Tuve que ser directa y decirle eso en un mensaje y fue cuando se comunicó conmigo. Somos nosotros los que debemos resolverlo, eso es una cosa privada, absoluta. Creo que es difícil en todos los casos, no solamente siendo madre soltera. Oportunidades como esta no se te dan en la vida tan seguido. Después de no reconocer a su hija Valentina tras 16 años, al parecer Jorge Salinas por alguna razón decidió romper el silencio y ahora sí reconoció que esta jovencita, producto de su relación con la también actriz Andrea Noli, sí es su hija. Está muy bien, está preparando un personal y le deseo mucho éxito. Desde que la bebé nació, Andrea reveló que la pequeña no había convivido jamás con su padre, por lo tanto medios de comunicación especularon que este tampoco se había hecho cargo de su manutención, siendo ella la única responsable de la crianza de Valentina. Por eso lo menciono, todos los demás son mis hijos y mis hijas, hasta ahí, no quiero... Ahora parece que por alguna razón las cosas vaya que cambiaron, pues a través de un encuentro con cámaras y micrófonos, Jorge Salinas reveló que efectivamente tiene tres hijas, Gabriela, Valentina y Máxima, a quien únicamente les deseó cosas muy positivas, asegurando que espera que encuentren hombres buenos que las traten como reinas. Estas declaraciones de Jorge Salinas llegan después de que un reportero le preguntó acerca del estado de salud de su primogénita, hija de la también empresaria Adriana Cataño. Y es que al parecer, la hija de Adriana y Salinas dio a conocer en redes sociales que iba a tener una intervención quirúrgica en uno de sus ojos. Ser un padre y un caballero para educar a los hijos, que a la mujer se le tiene que tratar como una reina. Ante esto, el actor comentó que Gabriela sí le había comentado de esta cirugía, pero que estaba bien, que no era nada complicado. Ustedes, les estoy diciendo, soy el único padre de seis hijos y estoy siempre pendiente. Jorge Salinas también mencionó que a pesar de que sus seis hijos tienen diferentes mamás, él es el único papá. Con sus propias palabras él mencionó, Todos son mis hijos, yo soy el único padre. Todos los niños tienen diferente mamá, pero yo soy el único y no los voy a compartir con ustedes. Les estoy diciendo que soy el único padre que tienen estos seis hijos, estoy siempre al pendiente de ellos. Aunque varios reporteros estuvieron insistiendo bastante que hablara un poco más de su hija Valentina, Jorge Salinas comentó que no hablaría más al respecto, ni de Valentina ni de sus otros hijos, ya que únicamente Gabriela es mayor de edad, por lo que dijo que los demás eran temas un poco más delicados y personales. Durante 15 años, el tema de Andrea y Valentina Noli no podía ser mencionado a Jorge Salinas, pues él se sentía bastante con la prensa. La relación que tuvo Jorge Salinas con Andrea Noli fue muy fugaz, producto de ese romance fue su hija Valentina, una pequeña a quien él se negó a reconocer durante sus primeros años de vida. En 2006, la también actriz reveló quién era el padre de la pequeña. En ese momento, Jorge Salinas era un hombre casado desde hace varios años y tenía dos hijos pequeños. Y aunque Jorge negaba rotundamente su paternidad, Andrea aseguraba que su hija seguía sin tener contacto con él. Pero ahora, como ya lo pudimos ver y escuchar, Jorge Salinas reveló que ya tuvo contacto con Valentina, e incluso dijo que él sí se está haciendo responsable de ella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.